¡Hoy estamos en Tegna! ¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! ¡Hoy estamos en Tegna! ¡Hoy estamos en Tegna! ¡Hoy estamos en Tegna! ¡Hoy estén! ¡Gracias! 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 ¡No sube! ¡Vamos, cariño! ¡No puede! ¡Venga, que es puño! ¡Venga, que es puño! ¡Vamos a desdicharlo! ¡No! ¡Otro intento! ¡Va! 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 ¡Venga, que tu puedes! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a tirar la carro! ¡No, no! ¡La vaca no va! Los abuelos y los señores vivos se van a caer. No me falta ni vaca. Claro, para que se pique. Cuando va a agarrar la duda, también pide. Pero no, el animal está... ¡Hala, eh! ¡Ah, está chido! ¡Hala, nada más! ¡Hala, nada más! ¡Heh! ¡Los soñan tí Click. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!